bueno entonces ya hemos llegado acá bueno ya escuchamos este no es el terreno pero hoy me gustaría más ir y estar en el propio terreno de usted porque aquí está lindísimo esto pero no es de ustedes si tenemos que ir caminarlo bien porque a eso venimos aunque yo miro que tienen un tonelada como juego a no ser mire pagamos una cosa si allá no hay que lo que piensan ustedes hacer lo que lo que está haciendo entonces hagamos algo si aquí está bonito y todo es verdad está bonito hacemos o se hacen lo que hay que ser acá y luego pues vamos a ir allá a caminar allá el terreno y quiero que usted diga mire esta empieza de aquí termina allá y pues nos gustaría hacer la casa si es que nos apoyaran pues aquí y ya me entiende va todos los detallitos para que las personas digan no pues está bonito o no está bonito no se van porque yo no conozco entonces pero si me imagino que está bonito puede estar igual que acá y ahí pablo no está caimito vaya vaya está bueno lo malo que no te puedes subir vino clinton bueno vamos a pasar aquí vamos a saludar también a las las y veces yo pero siempre me encontró lo que es la no hay más buenos días qué bueno sí pues es que como todo tema van es vanessa o sea que la madre la quiere mucho por eso que la toma como su hija lo que pasa es que como dicen va que cuando uno tiene su suegra es como que es segunda mamá de uno va ajá y así como yo pues que ya no tengo mamá ni papá entonces sólo a ella la única niña no tienes esposo no tengo papá tampoco sí pues es sólo es ella pero tú no usas de aquellos espanta suegra para no jajajaja no lo he usado jajaja 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 para espantar a mi amor jajaja jajaja yo cuando oí esa como le llamo espanta suegra le llamo juguetitos de la sorpresa que me causó risa jajaja para espantarla cuando sea su cumpleaños jajaja ay no pues que bien vanessa que quieras mucho a tu suegra y como dices tu van es como tu mamá porque es raro escuchar no eras así que hablen así de su suegra normalmente mamari se escucha aquella frase de que ay no es que mi suegra ay no es que yo no soportaría ni un día yo he oído y no es que lo diga porque lo quiere decir a veces que pasan así en situaciones porque eh tengo unas cuñas que si se portaron mal con mi mamá también y la necesitaban porque si la necesitaban pero ya eran sus corazones de ellos que y sus caracteres de ellos que se portaron mal con ella claro bueno yo conocía la mamá de vanessa ella murió de que murió de cáncer en la matriz murió tu mamá ella se luchó por un año haciéndose las radioterapias y las quinoterapias y no se pudo hacer nada con ella se operó dos veces se operó le quitaron su matriz sus dos ovarios ya no se pudo hacer nada hasta se vendió a nuestros el pedacito que tenía ella de nuestra herencia se vendió y por tal que ella se quedara con nosotros va pero pero ya no se pudo que estaba joven verdad si 50 años de mi hija doña Olga va Olga se llama y bueno y conocí a tu papá también que él también de que murió el mamá él murió de de como yo me acuerdo para el velorio de tu finado papá se hizo un culto alegre y a mí me daba pena cantar cantos alegres pero él decía él murió en el evangelio él se sentaba en la primer silla de adelante cuando decían algo amén gritaba duro era bien gozoso y cuando él decía el día que yo no esté o algo quiero un culto alegre no quiero tristeza decía él y nosotros cumplimos pero la misma me daba algo de pena porque yo cantaba en el grupo me daba algo de pena porque que va a decir la gente decía yo que la familia de luto y nosotros cantando alegre pero él así lo quería sí el pastor todavía nos recuerda y a veces cuando él platica con él de él con nosotros se pone a llorar porque él dice que otro hermano como él no creo que lo vaya a encontrar dice él porque él poquito le sirvió a dios pero le sirvió con todo su corazón y él le gustaba la primer fila de la de las sillas que que venía de enfrente para atrás le gustaba él sentarse y él era gozoso decía el pastor sí nos llevaba nos llevaba a veces los instrumentos a algunos lugares donde íbamos en su pick up que él tenía tenía sus carritos buenos recuerdos ustedes pero bueno lo importante van esa que te ha sabido llevar bien con la mamá de chepe que es tu suegra y pues como dicen ellos y es la verdad es la única nuera hasta el momento porque hay otro soltero hay otro soltero me va a quitar mi reinado ahí está chepe también después ah bueno aquí estamos entonces platicando y pues por acá está también ella se llama mujer por acá porque no se mira todo oscuro aquí está Tania y Suseli qué tal Suseli un poquito ya te sentís mejor que los otros días un poquito mejor dijo ahí pero estamos levantando para no volver a caer otra vez sí porque si nos dejamos caer nunca nos vamos a levantar de eso claro el esfuerzo para levantarnos ¿verdad? sí no pues qué bueno que hayan venido aquí está Tania también imagino que le dijo a la esposa me das permiso porque quiero ir allá donde a estar con mi mamá ah pues bueno que sí Mari es que me da risa la Tania a mí de esta muchacha en las piñatas se devana con los guiritos que nunca pierdo mi niñez por eso es que soy nena ajá no pues los felicito vieran que son bien acomedidas son bien alegres y si cuesta encontrar así muchachas y señoras así o mario porque por ejemplo Vanesa ni bien mira la piñata corre agarrar el lazo a jalar el ajá 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 hay que cuidar, se va a parar. Así como él necesita mucho amor y cariño y cargadito. Ahora el que es como se estuvo en Germán y da lástimas a los chiquititos y ya se me va. Ajá. Costoso y algo. Bueno, entonces, gracias por haber venido ustedes acá. No sé qué van a hacer, Tania. Cambiando ya de tema. Yo miro que hay un tonelón porque si van a hacer algo bueno, pues vamos a traer unos Jumbo de amor, hay que haya fiesta, hermano. Ajá. Vamos a decir ahí, creo que va con mi mamá. ¿Le pregunto a ella? Sí, muy informada. Yo miro que estos muchachos respetan mucho a la mamá. Vamos a ver por acá, doña Mábe. Es que doña Mábe solo una ceñita les hace y miren. Meltzer, buenos días. Buenos días. Este es el otro hermano de Chepe, miren el que está soltero. Así es. Solo que el único que va a ser chaparrito va a ser Chepe. Toda la arena de mi papá. Claro, no, pues gracias por venir, Meltzer. Fíjate que las personas pidieron venir acá. Sí, verdad. Y quieren conocer dónde es donde ustedes son. Bueno, tu mamá pues tiene su manzana de terreno. Porque pensando en a ver si se les apoya para una casa. Sí, verdad. Ajá, entonces. Gracias. Sí, pues nosotros nos sentimos contentos que hayan venido todos, ¿verdad? Creo que solo uno no va a venir que el grande, ¿verdad? Sí, el que el grande. Anda trabajando. Así es, la anda trabajando. Pero, ¿verdad, doña Mábe? ¿Qué tienes? Y yo sí tengo todas las intenciones. ¿Se acuerda que habíamos hablado de una galera o una casa? Pero las personas, vení para acá, Mari. Las personas creo que comentaban y dijeron, no, pues, Pablo, vaya. Queremos conocer el lugar o el terreno donde dicen que es de ella. Porque queremos apoyarle para una su casita. Entonces, esa es la idea en la que estamos aquí, Amari. Tú leíste los comentarios, ¿no? Sí. Sí, pues, como dos personas me llamaron y me dijeron que querían que les mostráramos, ¿verdad? El lugar donde es el terreno que doña Mábe había dicho en un video que, pues, ella tenía. Y por escasos recursos, pues, ella no ha podido construir. Y me decían, pues, nosotros queremos ver dónde está y, pues, vamos a poder apoyar en que sea. Tal vez, no mucho o con lo poco, no sé, como Dios nos ayude, pues, apoyarlo para iniciar la construcción. Y de hecho, le cuento, doña Mábe, que ya tenemos la primer ayuda. Gracias a Marta Rivera, pues, nos entregaron 300 quetzales ya para ese proyecto. Como quien dice, 300 quetzales bien nos alcanza como para unos, vamos a ver, casi 100 bloques porque cada bloques vale 3.30 y 3.35. Entonces, como unos 90 bloques por ahí. Y ya tenemos, pues, para decir, bueno, ya está lo primero. Y con poquito o con mucho, con lo que tengamos, pues, podemos comenzar, verdad, y la llevamos despacio. Eso sí, no vamos a desarmar su casa, nada, hasta que un día, digamos, bueno, la casa de doña Mábe está terminada. Puede que lleve dos meses, tres meses, medio año, un año, yo no sé, solo Dios lo sabe. Pero, lo importante es que usted un día diga, bueno, se terminó la casa, ahora sí, inauguración. Y nosotros nos los ayudamos a mudar todas sus cositas de una vez para acá y dejarlos establecidos aquí, mamá. Así es, claro que sí, pues, eso es lo que las personas quieren, verdad, para esta familia. Y para Chepito, pues, Chepito se ha ganado el corazón de la gente. Y qué bueno, verdad, porque es una forma como ellos quieren apoyar por medio del cariño que le han dado este, ¿me diste, Chepito, para acá? Este pato, ponga. Aquí está Chepito. Así que, Chepito, ¿qué les quisieras decir ahí a las personas que te van a ver acá? No, pero yo les quisiera decir que aquí es, bienvenidos al hogar de nosotros, pues, aquí es el terreno de mi chico Julio. Así que ya está el de nosotros y muy pronto nos conocerán, el de nosotros, que es el de mi mamá, papá, que es el de mi abuelita. Pero lo que es de mi mamá es mío, decir eso. Ah, es para todos, yo soy de mi chico. Claro, sí. Eso es lo que uno de mamá piensa, no es hacerse de lo poco que hay, va, porque hay bastante familia. Sí, ajá, porque, ¿qué hago con que lo venga? No hago nada. Doña Madre, pero la pregunta es, ¿se vienen ustedes así, sea, viéndolos, dejan allá por venirse para acá, ya teniendo la casa? Ah, sí, yo me vengo, aunque no tenga mi casa formal, dejan que sea una mi galerita que estuviera, yo me vengo también. Oh, ah, bueno, bueno, con eso ya nos dijo todo. Bueno, vamos a dejar este video por acá entonces, pero vamos a ver si jalamos para allá, vamos a ir a caminar y después terminamos aquí. No sé, ahorita nos vamos a poner de acuerdo, pero aquí estamos ya en el segundo video del, bueno, ya escuchamos, es la primer manzana. Allá donde se mira aquella platanera es la siguiente manzana y la de ella, como quien dice, es la tercera, pero vamos a ir hasta allá y nos esperamos en el próximo video. Adiós.